En todo Bolivia, desde aquí de Santa Cruz de la Sierra, estamos transmitiendo la previa en conexión y rápidamente nos vamos a contarte cositas, cositas, bueno para comentar un poco aquí en el programa Decite vos, se llama este sector, junto a nuestra querida amiga Alison, decite vos, que me contás Alison, hablemos de belleza, hablemos de Miss Universo, que paso con la Miss Universo Claro que si, uno de los temas que ha dado mucho que hablar en las redes sociales es de la Miss Universo, que renuncia a su corona de Miss USA Si, hablamos de Bonnie Gabriel, o Aunt Bonnie Gabriel, que renuncia a la corona de Miss de Estados Unidos No de Miss Universo, por si acaso Si, ella tiene 25 años y es licenciada en Ingeniería Química Además hizo una carrera de bailarina de ballet y trabajó como artista en los Dunkin' Donuts La nueva Miss USA recibirá un salario de 6 cifras y se irá a vivir a un condominio en Los Ángeles Aparte de esto, recibirá un vehículo de lujo, según informó el portal Love Fan ¿Y la decisión de ella afectará algo en su coronación como Miss Universo? Pues sí, quienes pensaron que esto afectaría su título como Miss Universo y Amanda Dudamel, Miss Venezuela y primera finalista en el certamen de belleza más importante del mundo tendría la oportunidad de tener la corona universal Sin embargo, esto no sucederá, pues la estadounidense de origen filipino dejó su puesto como Miss USA precisamente para dedicarse de lleno a su compromiso como Miss Universo Mirá vos, pero yo la verdad es que cuando salió la noticia esta yo estaba seguro que iba a ganar Venezuela y mucha gente también pero no sé por ahí, vos ha visto que se ha hablado también de que había un fraude de que bueno, la dueña del Miss Universo también es como de Filipinas o de esta parte asiática también y entonces ha habido mucho que decir Como que había algo, ¿no? Decían, sí Pero la verdad, o sea, en estándares de belleza para mí ganaba Venezuela o República Dominicana La verdad que sí, muy lindas las chicas y súper preparadas, ¿no? Sí, yo de hecho pensaba que Venezuela iba a ser la ganadora pero bueno, ahora de que ella tiene bastante compromiso con el tema de su reinado ha decidido dejar la corona de Miss USA para dedicarse completamente a la corona del Miss Universo cumplir con sus compromisos Y el premio grande, ¿no? De seis cifras, ¿no? Seis ceritos ahí El auto de lujo Pero bueno Bien, ¿no? Hasta me están dando ganas ya Oye, mira, y trabajaba en Donkey Kong Me estoy animando Sí, sí, ella trabajaba en Donkey Kong O sea que cualquiera puede ser hermosa y sin miedo al éxito me refiero No, no, no tenés que hacer una carrera ultra mega archi de modelo, digamos Exactamente, ¿no? Ahora ya tienes que ser solamente una persona capacitada Exactamente, estar en el momento nada más Sí, es verdad Por eso pasa, ¿no? Por eso pasan las cosas Y bueno, si querés que sucedan Así va a ser Bueno